hola chicos hola chicos bienvenidos sean al nuevo vídeo obvio mi voz de macho varón masculino como dice mi amiga raquel de manolo por ahí atrás tengo a lena y a emily que me estaban preguntando dónde está emily y dónde está ahí está acabando está a ver yo no quería hacer un vídeo obviamente con esta voz porque y con esta nariz así toda despejada esta boca toda despejada vaya fatal pero ya hoy me llegaron las cositas de supermarket que me envió cristina para la familia que ustedes estuvieron viendo que abrimos la caja en el vídeo pasado entonces entre esas cosas hay cárnicos y yo no tengo de guardar nada de eso así que nos estamos preparando ahora para llevarle todas las cosas tanto las de la caja como los supermarket a esa familia son todas estas cosas todas estas cosas más estos huevos más emily que también la vamos a dejar allí más esta java que es la de los cárnicos como ves a una vida de cosas el gato el gato emily el gato me tienden loca como ves a una vida de cosas yo estoy que no banco ni por media ni por media mujer porque me siento mal pero bueno vamos a ver si podemos bajar todo eso lena llamó ahora un vecino también para que nos ayudara a bajar todo eso alquilamos un carro para ir hasta allá que por cierto tengo que ver si tengo dinero dinero yo no he visto ni si tengo dinero y nosotras ya vamos al carro y todo por transferencia creo que no tengo bueno bueno ahora yo veo eso si no super cerca esperamos que no ahora veo eso llamamos un carro para alquilarlo para que nos lleve hasta allá porque esas personas si viven un poco lejos se viven en otro reparto que no es el de nosotros y nada que vamos para ahora a ver si llegamos y como llegamos aquí tenemos el servidor que nos va a colaborar a ver tú no vas a bajar todos nosotros vamos a bajar un poco y un poco sabemos que no puedes con todo eso que tal es ese es para ti mira vamos tenemos un equipo aguerrido aquí mujeres fuertes y trabajadoras bueno yo les cuento yo les cuento que con el apuro que el carro estaba ahí y todo eso no cogí ningún nasabu con ninguna mascarilla y como tengo catarro quería cogerlo así que voy a intentar hablar lo menos posible acerca de las personas por si acaso pero bueno se me olvidó completamente de verdad que sí ya llegamos buenas que tal como están buenas que tal abuelita como estas también qué cosa la niña Guapé, ya me muero, a ver. Ah, linda, está linda. Sí, linda. Ven, lo voy a dar. Te voy a dar para mí. Ay, es mi liposalina. Está lindísimo. Me voy a poner un poquito para acá. Bueno, dale. Un poquito lejos de la gente, que todo acá está la risa. Me voy a poner el azabubo. A ver, mira mi vida. Ay, estoy acabando. Ay, estoy acabando de verdad. Mira. Estas son unas cositas que te envió una suscriptora mía desde Estados Unidos. Se llama Cristina. Ella vio el videíto que yo hice otro día. Sí. Entonces, te quiso mandar todas estas cositas. Gracias. Creo que lo más importante que te gusta más son los pañales. Los pañales, ay. Tienes dos pañales. De 34 cada uno. Qué bueno. Entonces, a ver, vamos por partes. Ahí está la cantidad de cosas. A ver. Mira, la galletita que le gusta a la abuelita. Vea, abuelita galletita. Cójala. Ay, no te canso. Gracias, mi amor. De nada, mi vida. Mira, esto es como una palanganina, algo. Que quizás le puedes echar algo si lo vas a hacer un poquito. La puedes usar para eso. Entonces. ¿Qué es? Galletas marillas. Abuelita. Mira cómo hacen. Sí, ¿por qué no quieres dar galletas? Estas son sopas. Estas son gelatinas. Ay, qué bueno. Ay, que ese sí es súper bueno para las marinas. Sí, me lo veo. ¿Tú quieres? No, tú no quieres. No quiero nada. Es a otro baño. Me voy a poner la pata. ¿Esto qué cosa es? Mayonesa. Un pan galleta. Para la galleta. Para la galleta. Con esa cara. Es de espagueti. Que yo, cualquier niño, huele raro. No sé. Desde gente. Desde gente un poco. Para la lavadera. Ay, no le hagas galletita. Ay, no le hagas galletita. No le hagas galletita. Te vas a abrir la galleta. Ya está a abrirlo, claro. No me hagas a comer con ella. Abre. No le has poner nada, mi amor. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Disfrútenlo. Gracias, mi Dios. Amari, tú quieres todo. No, ya no le des nada. A mover a la mover. No, no, no. No es fácil. Es acá tú. Llegas con tu abuela. Mi amor. No, dice que no quiere No quiere más Bueno, mira Leche popo Y eso sí también te viene muy bien Café Para saludar Y para echarle la leche Mira, estas otras sopas Estos son tres paquetes de arroz De un kilogramo Y aquí se me queda El frijón colorado y el negro Codito Y puré Ya con estas habas terminamos Entonces, vamos para la otra Ay, que ya soy floja Mira, platonigo Tomate Cebolla Cebolla Esto creo que es detergente líquido Esto detergente líquido Y esto limpiador Para que lo limpie el piso ¿Lo viste? Yogurcito 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 Mira, esto va a cajar Mira, aceite Esto es papel higiénico Y ahí quiero que dos o tres refresquitos hay Viste, lo que mola bien Qué bueno Pasta, locadita Yogurcito Yogurcito Para que no traspase el piso Ajá, y estas también Ay, qué bueno Estas Mira que no las puedes ir poniendo Estas son Unos igual Como unos Como para la cama Impermeable Que se lo pones a la cama Y el agua no pasa No pasa Pero si a lo mejor Las quieres aseadas o algo Se lo puedes poner abajo Sí, porque aseadas Ahí mismo arriba de la cama Te voy a aseadas Pero no la puedo mover No puedo levantar Porque ya te salió Se lo puedes poner abajo Que esto es impermeable Después los se rega con los lados Cuando esté sucio Y ya Estas 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 son toallitas Toballitas Toballitas Que te sirven igual Para ellas Esponjas Real Estas son, mira Toballitas humedas Toballitas humedas Que también igual te sirven Para que las limpie Porque es posible Entonces Cada cinco minutos Se hace caga Porque perdió La La No siente La sensibilidad No siente cuando se hace caga Ay, ya Ay, mija Además Diría que estaba limpiando Limpiando cada cinco Mira Estas Ay, chica Estas son, mira Eh Coditos Pero que ya traen queso Y eso Que se lo puedes hacer También Ya limpia Así que Con una misma toallita ¿Abró un paquete De toallitas humedas? No, 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 no Aprovecha Aceleralo ya Aceleralo ya Aceleralo ¿Qué burras son ustedes Para abrir esto? Y acaban Aceleralo ya Aceleralo ya Aceleralo ya Mira para allá Qué lindo Oye here Puto Puto A ver ¿Viste? Puto Puto Je Puto Which You U Ya MAN designer entonces mira esto es avena que con la leche se la pueden hacer y sazón goya a ver morina esta primera a ver si puedo sacan eso de aquí para los milos a ver estas son las almohadas pero que el nylon es mío pero ahora yo no se sacan esto de aquí o sea porque el nylon es como para prensarlo ni idea que tu me ha preguntado mi cosa mira ahí dale ay no que la está inflando ay lena ay dios mío ahora como sacamos ahí no me explicó como era eso esta es como Cristina ah mira unas almohaditas que bueno para que tengan en las camisas están cómodas se sienten cómodas mira voy a limpiar se sienten cómodísimas lo que tú le pones levanta le levanta la cama y se la pone para que te dé una más renta una para la otra abuelita claro aquí hay almohada para todos mira su almohada abuela claro es que es rica es rica es rica es rica es rica así si ah pues ponerse en la espalda en derecha se la mami un campo me encanta ay dios mío le encantó Cristina la suya ¿a qué era eso? esto era para la cama esto es cubierta para el colchón es como una cubierta para el colchón es como si fuera una sobrecama me imagino me imagino que huele sea duro que no te las pasa no sé que no te las pasa ¿cuál es? que bueno está tan buena, ¿verdad? que bueno dice cubierta para colchón son mensuados mira son dos aquí estos son huevos queda rico las posturitas huevina no, pero lo que quiero es poner es aquí para que usemos la silla mira estos son quizás intereses o vegetales brogueras esto es picadillo de res salchichas mortadella picadillo con disperchado eso es un asiago eso es un asiago dice que rico que rico eso es un asiago esto es un jamón y esto es guayabo barra de guayabo estos son yuca y esto es una java y esto es una java que sirve a mi si lo puede aunque me dijeron que el frío no me está roto también está roto y donde es que guarden estas cosas allá en ahora en el trabajo en casa de los vecinos si quieres si quieres una java no, no, no te preocupes por eso entonces me queda esto que no lo abrimos ah, lo puedes abrir tienes un cuchillo o una tijera o algo con sus galletas con sus galletas ahí la contenta para echar qué que van echar bayonese o no 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 que es eso lo que estoy viendo si uuuuuh ah si puede sacar eso pues junto ah, pero las cajitas son un chiquitas como son iguales para sacar uno si, pero acuérdate que tiene tape están los dos pegados con tape están los dos pegados con tape es aquí ay, Dios mío no, pero no, pero no, pero no, no, no no, 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 no no, 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 no yo no pago el siguiente se abre, se abre ve, son dos son unos ventiladores que parece un chiquito pero están bastante guapos buenísimo ve se los puedes poner son dos se los puedes poner en la cama a cada uno porque tiene como una presilla ves que se lo puedes enganchar por ahí porque tú sabes que está duro mira, mira, mira esto va aquí con esto que está ahí con el tornillito que está ahí va aquí se lo puedes enganchar por ahí y esto lo puedes virar para quitarle son dos son dos ahí ahí ya creo que eso es todo el otro es blanco ¿no? el otro es este este es blanco este es blanco que bueno muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes contentísimas la verdad contenta que estoy y muchísimas gracias a la que a la a Cristina a la suscriptora a la muchacha que nos hizo esta ayuda la verdad ojalá otra gente haya mucha gente como ustedes la verdad ¿están contentas abuelas? muchísimas palabras con su galletica ya contenta con su galletica está comiendo galletica qué bueno disfrutando ya verás gracias a todas y bendiciones para todas las para todas las del grupo que pertenecen a este grupo muchísimas muchísimas gracias gracias a ustedes voy para allá ahorita cierran la calle aquí con esto ni el carro puede salir nos pegamos aquí trabados bueno ya estamos en casa y antes de terminar este video y dejar de hablar ya con esta voz les quiero mostrar algo les quiero mostrar cómo me quedó el cuarto ya con los jabeteros y todo puesto y les quiero mostrar también que ya puse esto aquí encima del refrigerador miren ven pusimos esto que me mandaron las chicas del grupo y es súper útil bueno tengo que frear también como ven es súper útil porque tiene todos estos bolsillitos aquí ven y puedo meter cosas aquí todavía no he metido tantas cosas nada más tengo esto y eso del ajo ahí y de este lado sí he metido algunas cositas ya no se ve mucho ahí porque está oscuro pero es súper útil porque cualquier cosita que me haga falta guardar o algo pues lo puedo meter en los bolsillitos y miren donde puse el regalito que me hizo mi hermana ustedes saben que ella tiene un emprendimiento se lo voy a estar dejando en pantalla el íntegro decoran cumpleaños fiestas eventos especiales cenas románticas lo que ustedes quieran y bueno ella me estuvo haciendo eso y otro también que el otro no lo he pegado todavía como les dije tengo que fregar porque desde que llegué estuve acostada ahí todo el tiempo porque me siento fatal Nico está ahí durmiendo mírenlo allí él está ahí rendido y entonces le voy a mostrar de manera rapidita cómo quedó el cuarto ya con todo organizado a ver tengo que comprarme ahí está vos por dios tengo que comprarme evidentemente otro gavetero porque aún tengo muchas cajas a ver esta caja de aquí esta caja de aquí era donde venían las cosas de las señoras que se las llevamos hoy o sea esta caja ya es para botar esa caja se va de ahí entonces ya más o menos el closet está bastante organizado tengo ropa ahí sobre todo la de invierno y tal el palo de las carteras esa maleta con las bolsitas de de Nico entonces aquí tengo los dos gaveteros que mi cuñada me los organizó con esas cositas arriba porque no cubrieron ahí déjenme abrir un poco aquí listo un poco más de de claridad con esas cositas ahí porque no me cubrieron dentro pero aún tengo estas cajas aquí están las cositas los snacks españoles que no hemos hecho el video todavía y hay otras confituras mías y aquí abajo la de abajo si son cosas para donar porque son medicamentos y las dos del medio creo que son cosas mías que tengo que ver qué hago con ellas no sé no me acuerdo esta cajita es la que me envió mi amiga Raquel para las cosas de la dieta de radio yodo que no la he abierto todavía aquí estoy yo y esta caja es la de roger de sus herramientas ya aquí tengo cosas que no les puedo botar esta ventana el ventilador este está un poquito bueno un poquito no bastante ya el pobre pero me ha resuelto cantidad esta es la java de delita que en un próximo video van a ver esto que es para ella y bueno esta ventana la estuvimos comprando para ponerla en el cuarto nuestro que es aquí que está de frente porque la ventana que está ahí se filtra toda el agua cuando yo veía y ya las pinturas las pelotas las cosas de la construcción y eso la arena el cemento todas esas cosas de lo que hemos estado haciendo aquí en casa y más o menos si quedó esa mesa si la tengo súper regada todavía no la he recogido aún pero bueno más o menos si quedó de como estaba de como estaba a como está ahora creo que ha avanzado bastante también puse allí esa cosita que me regalaron las chicas del grupo también la puse ahí para meter algunas cositas que no pesen mucho y nada de eso aquí estoy un poquito un poquito más organizado como les dije esa caja se va también y el bebedero y el comedero de Nicky y su túnel con sus juguetes adentro o sea todavía no es lo ideal todavía el cuarto no está súper recogido y más aún que ahora cuando yo me dé lo de las radiaciones el próximo mes posiblemente yo venga a dormir para ese cuarto porque bueno normalmente yo en las radiaciones anteriores yo me quedé en el cuarto nuestro normal y rojo después el que durmió en la sala pero como ahora Nico duerme en el cuarto nuestro está muy acostumbrado a estar ahí a dormir ahí pues entonces yo soy la que me voy a ir del cuarto para que roja y se quede en el cuarto con Nico y yo entonces poner de este cuarto una camita en este cuarto una camita y pasar el televisor para acá para poder ver algo y no estar aburrido entonces para eso tengo que todavía organizar aún más eso ahí y recoger aún más eso ahí porque todavía falta pero bueno de cómo estaba a cómo está ahora veo bastante avance realmente nada ahora sí ya no le voy a dar más muela con esta voz que me deben escuchar horrible no le voy a dar más muela ya gracias por ver el video gracias Cristina por las cosas para las señoras y también gracias Cristina por las cositas para mí tanto en el paquete como de supermarket también vinieron algunas cositas para mí sobre todo yo me estaba diciendo ay quiero hacer una ensaladita fría otra más pero dije no no lo voy a hacer porque no tengo piña y Cristina en supermarket me estuvo enviando una piña para mí así que ya tengo todo deja ver cuando me sienta bien para hacerlo y también quiero agradecerle muchísimo a mi suscriptora y amiga Jackie que bueno desde mis inicios ella está aquí en el canal en la familia y siempre nos está ayudando apoyando y se lo agradezco muchísimo de Jackie y Jackie un besote para ti ahora sí ya sin más muelas suscríbase al canal déjenme su like sus comentarios y compartan nos vemos en un próximo videito en donde espero tener la voz mejor un abrazo pasamos